En Michoacán, en los últimos meses, han sido decomisados 700 mil toneladas de minerales ilegales y se han asegurado 16 mil toneladas de madera clandestina, informó el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral, Alfredo Castillo Cervantes. La principal fuente o una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado era la extracción ilegal de minerales. Durante la entrega de certificados del Programa Nacional de Auditoría Ambiental y Donación de Bienes Decomisados, realizada en Morelia, se informó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, clausuró dos proyectos mineros y 36 maquinarias pesadas en los municipios de Cualcomán y Arteaga, Michoacán, por no contar con las autorizaciones correspondientes. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. Lo más relevante al incautar miles de toneladas de minerales y madera ilegal, así como combustibles, ha sido cortar la fuente de financiamiento de los criminales. Los pasos siguientes son continuar con las investigaciones y dar con los responsables, afirmó el Comisionado para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo. En la medida que nosotros trabajemos en estas tres aristas y además impidamos, como ha estado ya pasando, el tema del derecho de piso o la extorsión, entonces estamos debilitando la parte más importante. Castillo Cervantes precisó que tras asestar estos golpes al crimen organizado, ahora la prioridad es lograr que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. Ex-elementos de la Policía Ministerial de Michoacán interrumpieron la sesión del Congreso del Estado para solicitar a los diputados la conformación de una comisión que haga valer su situación jurídica y sean instalados en su trabajo o liquidados conforme a la ley. Vestidos con una playera blanca con las siglas PGJ en la espalda y con pancartas, unos 100 extrabajadores de la Procuraduría de Justicia responsabilizaron a las autoridades federales de quitarle su empleo de forma injustificada durante los últimos dos meses. Los diputados Elena Vázquez y Elías Ibarra propusieron la conformación de una comisión y señalaron la necesidad de citar a comparecer ante el Poder Legislativo al Procurador de Justicia y al Secretario de Seguridad Pública del Estado para recuperar, dijeron, la dignidad de este poder que se ha visto vulnerado al igual que el Ejecutivo. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Que el gobernador Fausto Vallejo Figueroa se serene, se tranquilice, que se tome la pastilla, ya que Michoacán lo necesita sobrio. Es lo que le recomendó el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez Zavala. Entiendo al gobernador, por supuesto, y lo único que le podemos decir es que se serene, que se tranquilice, que se tome la pastilla. Michoacán lo necesita sobrio. Dijo que entiende que no es fácil gobernar al Estado de Michoacán cuando se tiene problemas domésticos. El líder, Blanquiazul, opinó que el mandatario michoacano tiene que actuar de manera responsable y enfrentar los presuntos señalamientos. Para Coasar TV, Andrea Fernández. Que lo compruebe, sentenció Fausto Vallejo al dirigente estatal del PAL, Miguel Ángel Chávez, quien acusó a los gobiernos del PRI y del PRD de tener las manos manchadas de recursos mal habidos y de sangre. Lo debe de demostrar, ¿verdad? A él que se le conoce como el pelquillo sarniento, ¿verdad? Que lo conocen así. Pues vean nada más qué le ha aportado a Michoacán, hombre. Es pura crítica, puro sonar y puro sonar y puro criticar. Sobre los cambios de dos directores en la Secretaría de Finanzas y la renuncia del titular de SEDECO, el mandatario michoacano dijo que fueron por cuestiones personales. Con información de Felipe Bárcenas, informa Coasar TV. Que lo compruebe, sentenció Fausto Vallejo al dirigente estatal del PAL, Miguel Ángel Chávez, quien acusó a los gobiernos del PRI y del PRD de tener las manos manchadas de recursos mal habidos y de sangre. Lo debe de demostrar, ¿verdad? A él que se le conoce como el pelquillo sarniento, ¿verdad? Que lo conocen así. Este, pues vean nada más qué le ha aportado a Michoacán, hombre. Es pura crítica, puro sonar y puro sonar y puro criticar. Sobre los cambios de dos directores en la Secretaría de Finanzas y la renuncia del titular de SEDECO, el mandatario michoacano dijo que fueron por cuestiones personales. Con información de Felipe Bárcenas, informa Coasar TV. La tormenta Cristina no impactará de momento territorio michoacano, por lo que se mantiene la alerta verde. Sin embargo, en el puerto de Lázaro Cárdenas se cuenta con 21 albergues para atender cualquier emergencia, informó el director de Protección Civil del Estado, Nicolás Alfaro Carrillo. Este fenómeno, prevemos, o las estimaciones que tiene Comisión Nacional del Agua, es que se dirija hacia la parte de la península de Oaxaca, California y se desvíe de nuevo al mar. No se prevé un impacto directo hacia el Estado, ni en la República tampoco que ingrese hasta el momento. Mencionó lo recomendable para la sociedad, es que refuerce sus viviendas. Con información de Felipe Bárcenas, informa Coasar TV. La advertencia del padre Gregorio López se cumplió. Integrantes del Consejo Ciudadano responsable de impulsar el sano tejido del orden social, C. Cristos, realizaron un plantón en la presidencia municipal de Apatzingán y desalojaron a funcionarios. Advirtieron que si el Congreso del Estado no designa a un alcalde sustituto en lugar de Uriel Chávez Mendoza, lo harán ellos. Y es que luego de que el caso no se ventiló, hoy en el Congreso local al menos 50 personas marcharon frente a la presidencia municipal con escobas en mano, a las que les ataron un moño blanco en señal de que barrerán todos los funcionarios coludidos con el crimen organizado. Salvador Jara Guerrero, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, informó su intención por dejar saneadas las finanzas de la Casa de Hidalgo en este último periodo de gestión. Estamos liquidando personal, estamos conjuntando dependencias, estamos desapareciendo puestos. A mí me hubiera gustado, pero no me he rendido, dejar las finanzas absolutamente sanas. Señaló la diferencia en que antes de que fuera rector se tomaba de los recursos etiquetados para pagar los compromisos de fin de año, acción que ya no se ha realizado además de señalar, si no se hubiera actuado, el déficit de la universidad hubiera incrementado. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Desintegración familiar, crisis económica, embarazos no deseados y problemas emocionales, causas principales que originan que el 10% de los jóvenes que ingresan al CONALEP en Michoacán deserten de sus estudios. El primer problema de reprobación que tenemos es de tipo multifactorial, es familiar, es económico, es social, es el entorno el que hace que el alumno por diferentes causas abandone el aula. En busca de disminuir esta problemática, directivos de los 13 planteles que hay en el Estado se han dado a la tarea de dar un seguimiento personalizado a cada uno de los 10.000 alumnos que cursan sus estudios en este sistema anualmente, situación que ha permitido una eficiencia terminal del 52%. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Paulino Alberto Rivas Martínez, director del Instituto Tecnológico de Morelia, dio a conocer que alumnos de las carreras de Ingeniería Bioquímica y de Materiales, obtuvieron el segundo lugar en el primer concurso de Ciencias Básicas de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, llevado a cabo en el Estado de Puebla. Alumnos de nuestra institución, en lo particular dos jóvenes de la carrera de Ingeniería en Materiales y de Ingeniería Bioquímica, que son tres asesorados por docentes de nuestro Departamento de Ciencias Básicas, participaron en el primer evento nacional de Ciencias Básicas o concurso nacional de Ciencias Básicas, organizado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería. Este evento es el primero que se celebra en su tipo, en el marco del 50 aniversario de la ANFEI. El Instituto Tecnológico de Morelia compitió contra 51 instituciones afiliadas, superando al Instituto Politécnico y a la Universidad Nacional Autónoma de México, informó Rivas Martínez. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. En Michoacán, siete de cada diez personas mayores de 20 años y el 9.1% de sus niños menores de cinco años enfrentan problemas de sobrepeso y obesidad, situación que ubica al Estado aún por encima de la media nacional, que es de 7.3% en infantes. En el Estado contamos con obesidad. En mayores de 20 años estamos teniendo en sobrepeso siete de cada diez personas. En promedio estamos presentando sobrepeso y obesidad. También se ha incrementado también sobrepeso y obesidad en los niños. En busca de erradicar este problema, que lleva a la población a enfrentar enfermedades crónico-degenerativas que se convierten en la principal causa de muerte, el sector salud inició la promoción del programa Chécate, Mídete y Muévete. Más de 2.300 jóvenes presentaron examen de admisión en el Instituto Tecnológico de Morelia el pasado 6 de junio. De ellos, un 50% podrá ingresar a la institución educativa y hasta un 60% si se abre el nuevo campus, informó el director Paulino Alberto Rivas Martínez. El día viernes se llevó a cabo el examen de admisión para los alumnos que ingresarán a nuestro tecnológico. Tuvimos una gran demanda. Fueron casi más de 2.300 alumnos los que hicieron examen de admisión. Se espera que para el mes de agosto se complete el Campus 2 del Instituto Tecnológico de Morelia, pues con esto el ingreso sería hasta del 70%. Para Coasar TV, Andrea Fernández. Coasar TV, las noticias de Michoacán.